El comienzo del siglo XXI en Uruguay de alguna manera marcó un mito en muchos aspectos vinculados a los derechos humanos fundamentalmente porque se promulgan un número importante de leyes que integran lo que podría ser la nueva agenda de derechos una es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, otra es la ley de regulación de cannabis y una tercera que es la ley de matrimonio igualitario vale la pena preguntarse, bueno, por qué o cómo se da este fenómeno en Uruguay Uruguay se jacta de no ser un país racista, pero hay un racismo solapado el racismo funciona como reconociendo un lugar de esa población en la cultura, pero no reconociendo un lugar de esa población en otros ámbitos de la vida del país los negros para el candombe, pero no los negros para la política, los negros para... en este momento lo que está en discuta y lo que es importante seguir también como luchando es por esta forma de entender la democracia y por otras formas de democracia posibles, entonces desde ese lugar creo que a los jóvenes nos toca asumir este lugar histórico con todo lo que tenemos para aprender y seguir haciendo para generar otros mundos posibles, más igualitarios, más libres, más justos y seguir generando luchos que con alegría, música, tambor, candombe, decían por ahí esto de que se pueda continuar haciendo ruido y gritando desde la juventud para transformar Música Música